Justo tres días antes de terminar su mandato, el entonces presidente Lenín Moreno vetó la ley de régimen tributario interno, argumentando que transgredía los artículos 135 y 301 de la Constitución, que disponen que sólo el Ejecutivo podrá establecer, modificar o exonerar impuestos. Sin embargo, este fin de semana, la Corte Constitucional declaró improcedente la objeción presidencial, por lo que el gobierno central ya no retendrá el pago del impuesto al valor agregado generado en los gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas y universidades. Sin la ley, los GATS eran agentes de retención del IVA. Ese valor era enviado al SRI, que a su vez lo depositaba a finanzas, y aunque se establecieron mecanismos para una devolución ágil, esto no siempre se cumplía. Ahí entraba la discrecionalidad del gobierno nacional de decir, a este le devuelvo, a este no le devuelvo, simplemente no le devolvemos, este dinero se utilizaba en otras necesidades que tiene el gobierno central. Solo por este concepto, la deuda del Estado con los municipios asciende a 800 millones de dólares. Solo en nuestro caso, en el caso de Guayaquil, le deben de julio a noviembre 18 millones de dólares por IVA, y de esa fecha a abril 14 millones más. Pero si bien el fallo de la Corte pone en marcha la ley de régimen tributario y le da liquidez a los gobiernos autónomos descentralizados, el Estado deja de contar con ese ingreso, por lo que se necesitarán medidas urgentes para compensar la falta. Sea con deuda o sea con la reforma tributaria que tienen que plantear para finales de julio o inicios de agosto, justamente como preámbulo para llegar a una negociación con el Fondo Monetario Internacional. El dictamen de la Corte Constitucional indica también que la Asamblea debe promulgar la reforma tributaria y esto implica su publicación en el registro oficial. Johanna Ramos, 24 Horas.